Una vez más Lupita eres tú mi amor, Belén eres mi adoración Lupita eres tú mi amor, Belén eres mi adoración Lupita eres todo para mí, la estrella está duro vida mía Lupita eres muy linda, tan linda como una flor Y tal eres muy linda, tan linda como una flor Belén, eres muy hermosa, hermosa como el cielo azul Su fiesta eres mi vida, las quiero y las adoro corazón Su fiesta eres mi vida, las quiero y las adoro corazón Y como dijo mi compa, soberano, si a alguien no le gusta mi gusto A mi tampoco me gusta su gusto, voy nomás Lupita eres tu mi amor, Belén eres mi adoración Lupita eres tu mi amor, Belén eres mi adoración Su fiesta eres todo para mi, las relas adoro vida mía Lupita eres muy linda, tan linda como una flor Belén eres muy hermosa, hermosa como el cielo azul Su fiesta eres mi vida, las quiero y las adoro corazón Su fiesta eres mi vida, las quiero y las adoro corazón Échale mi hijo, échale como tú sabes Óyelo Uno, dos, uno, dos Dos, uno, dos, uno, dos